Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo vídeo de Pillagers Ya os dije en el primer vídeo que si os gustaba el juego, si tenía likes y si queríais que lo volviera a subir Yo no tenía ningún problema, así que aquí tenéis el segundo vídeo Vamos a seguir con el modo campaña, vamos a seguir descubriendo este juego Porque yo he jugado un poquito más pero he jugado a partida libre más o menos Bueno pues para saber los edificios que había y para saber bueno pues como iba un poquito más el juego Y la verdad que está bastante bien, vamos a seguir como digo en el modo campaña Que el modo campaña no lo he tocado para nada, simplemente como veis aquí jugamos el capítulo 1 Y después de construir ese puente que nos, que bueno en el que terminamos el anterior episodio Pasábamos este capítulo y nos mandaba ya al capítulo 2, o sea que el capítulo 1 lo hemos completado entero Así que nada, vamos al capítulo 2, se llama El Cenagal y vamos a ver que nos encontramos Ya sabéis que tiene historia y demás, vamos a leer un poquito más la historia Porque ahora como he visto que queréis que subiera el juego, bueno pues vamos a descubrir todo Incluso la historia que en el primer episodio me la pasé Vale, aunque el equipaje era pesado y el tiempo inflexible, el susto de la peste hizo correr el grupo de los colonos más rápido que podría permitir el entendimiento humano Siempre tenían la sensación de tener el aliento frío en la nuca, como si estuviesen perseguidos por una especie de niebla Apenas me atrevo a imaginar como ha sido, un peligro que no se puede ver, ni oler, pero si sentir Esto me produce escalofríos Oh si, a mi también, pero bueno, siguieron la ruta hacia suroeste Cara a una ladera de montaña, que pronto se plantó en el horizonte delante de ellos Nadie se puso enfermo en el camino, y así se esfumó un poco este sentimiento horripilante Pero se encontraron en el camino con otros refugiados A ver si empezamos ya a jugar, por favor, que tengo ganas de ver como es el capítulo 2 ¿Es verdad que otros aldeanos que perdieron su casa se vinieron al grupo? Pues esta parte se omite a menudo, según quien cuenta la historia Sí, es verdad, esto lo puedo confirmar de una fuente segura A pesar de que las provisiones eran escasas, el Krauesp acogió a los refugiados con los brazos abiertos Pero en un momento dado se tenían que haber topado con la ladera de la montaña, ¿verdad? Que yo sepa no se podía atravesar la cordillera sin más Sí, así ocurrió Cuando tenían delante de ellos las montañas aparentemente insuperables Y con ambos pies en una región pantanosa recién aparecida Tomó Benlin la palabra Benlin la palabra Vale, pues imagino que... Mira, este es un nuevo personaje, creo, en el capítulo 1 salió Creo que no, ¿no? Esperad, no hay forma de que continuemos Ante nosotros se encuentran las montañas Sería un disparate tratar de cruzarlas con todo el equipaje con el invierno pisándonos los talones No sobreviviremos al frío en las cuevas ¿Qué sugerís? ¿Deberíamos de tenernos en este terreno pantanoso? No será fácil asentarse en un suelo tan húmedo Pero hay que hacerlo, claro es Y que lo diga No tenéis otra opción Al nordeste se extiende la guerra y la enfermedad Y rodear las montañas con la llegada del invierno es un suicidio Ni pensarlo, Benlin Me niego No tenéis elección Debís enfrentaros a este desafío No os olvidéis que soy responsable de vuestro pueblo Las montañas en invierno son muerte segura Y en este terreno cenagoso Tenéis la oportunidad de demostrarme Que Albrechtus no se equivocaba con vos Vale Es un poquito, ¿no? Nos meten un poquito en la historia A mí me gusta Ya lo dije en el primer episodio Que me parece curioso De un juego así Que te meta un poquito en la historia A ver Esto me parece una tarea insuperable Pero debería confiar en vuestro consejo Y sentarme aquí con mi gente Esperemos que nos ocurra algo Para controlar esta situación ¿Sobrevivir en una ciénaga? La OS debía idear algo rápidamente No obstante Benlin mostró un poco de compasión Y abandonó el grupo Para buscar a un viejo conocido Que podría ayudarles ¿Es Benlin? No, es Benlin Vale Algo nuevo está pasando Vale, lo de siempre Tenemos que construir el ayuntamiento Se supone que vamos a construirlo Cerca de... De ningún sitio Iba a decir Del río Para coger agua Pero bueno Aquí no tenemos río Ni nada para coger agua Con lo cual Pues lo tenemos que construir por aquí Vamos a ponerlo mirando Podemos mirando para acá Y construimos el pueblo aquí A los alrededores Yo creo que sí, ¿no? Tenemos bosque por aquí No va a haber problema con la madera Vale, pues lo vamos a construir por aquí Hombre Madera hay suficiente Lo que pasa que de recursos No sé cómo iremos En cuanto a roca Minerales y demás Vale Pues ahí tenemos el ayuntamiento Y ya vienen los nuevos aldeanos Empezamos con 14 Empezamos más que Con los que empezamos En la primera En el primer episodio Así que bueno Vamos a pasar esto Que lo construyan Lo más rápido posible Porque, bueno Madera no hay No me digas que se tienen que poner Ah, sí, sí, vale Vale, no hay problema Se lo montan ahí Perfecto No tiene ninguno casa Lógicamente Y bueno Pues aquí tenemos a nuestro cazador ¿No? Os aseguro que siento Una desazón Un hormigueo No lo puedo soportar Oh Quizá deberíais Plantearos Lavar vuestros guantes Qué tontería Me refiero a que tengo ganas de cazar Hace tanto que no lo hago Me conformaría con arrancar La piel de cuajo De unos suaves peces Madre mía Vale, vale No quiero que me deis más detalles ¿Queréis retomar las actividades de pesca? En esta ciénaga Preferiría comerme Mis propios calcetines Además En el anterior terreno Ya me estaban saliendo Escamas de tantos peces Es verdad O sea Si recordáis En el anterior mapa Estaba el río Pero aquí como vemos Hay pantanos Eh Pantanos un poco Murientos Bueno Ciénagas Este Gaon Solo dice sandeces Eh Gaon sí Este Gaon Solo dice sandeces Eh No os he contado Alguna vez Mi querido Jeklin Que me crié En un pueblo de pescadores Eh Eso aclararía Vuestra afición Por el pescado Gaon No se contentaba Con los escurridizos peces Entiendo ¿Queréis salir de caza? Necesitaréis un Candelecho Eso quería deciros Un candelecho No solo me Me beneficiaría a mí También serviría Para vuestra manutención Vamos Que vamos a construir Para Para que pueda cazar El hombre ¿No? Este Este edificio Ya lo he construido En la partida libre Estaba por aquí ¿Puede ser? Ah En producción Vale Entonces Necesitamos 15 de madera Con lo cual Vamos a Extraer madera Está lloviendo Cosa que no me gusta Porque no tenemos Ninguna casa A ver si podemos Esto Bueno pues hacerlo Lo más rápido posible Más que nada Para Bueno pues ya os digo Para recolectar la madera Que podamos Esta se puede No Esta no nos deja Vamos a quitar estos también Luego se supone que en un futuro Mira algo no me está pasando Ya tenemos para Para construirlo Lo vamos a construir aquí Cerquita de los bosques O Incluso por aquí chicos Más que nada Si vamos a construirlo por aquí Porque así está cerca De todo ¿No? Y incluso del ayuntamiento Para dejar Bueno no La carne la dejan aquí directamente No hace falta llevarla al ayuntamiento Si no me equivoco Ahora lo veremos Vale lo van a construir por ahí Eh Tenemos por aquí Construir Vale Eh Vamos a pasar esto Y vamos a A ver Porque Eh Lo que decía En un futuro Cuando Cuando Pues cuando Talemos muchos árboles No sé si será en este capítulo De la campaña O en otros Eh Tendremos que Que empezar a plantarlos ¿No? Y bueno ya ahí entra un poquito El tema de Si quieres que Que sean un poquito más agresivos Los leñadores Y que Que talen todo el árbol que vea O que sean un poco Eh Que tengan igualdad En cuanto a plantar un árbol Y talarlo Y que no No nos carguemos el bosque entero O que solo Planten árboles Eso ya son configuraciones Que podremos poner Y que bueno En cualquier juego de supervivencia También podemos ver ¿No? Esas opciones Entonces Aquí lo tenemos Imagino que tendré que asignar A alguien Asigna cazadores Vale Perfecto Lo tenemos aquí Y como tenemos a 14 Pues podemos poner un par de ellos Yo creo ¿No? Vamos a poner ahí un par de ellos Aquí como veis está toda la población De Bueno Que podemos cazar Y hay que tener cuidado También para no ser Para no extinguir a ninguna A ninguna especie Vale Hemos construido el candelecho Eh Me arreglamos solo de pensar En catar un sabroso jabalí Madre mía Ya están pensando en jabalís Creo es Debemos construir un cobertizo De este modo Podremos almacenar allí La madera para la construcción de casas Pronto comenzará a helar Y necesitaremos Eh Refugiarnos en algún sitio ¿Crees tú? ¿No deberíamos en vez de ello Gastar nuestras energías En la construcción de un refugio? Helará con toda seguridad Hombre Claro es Justo por esto necesitamos la cabaña En este pantano Hay pocos árboles que cortar Y por ello Debemos rápidamente Plantar nuevos árboles Para asegurar reservas Alrededor de la cabaña Del guardabosques Eh Cultivará El encargado Forrestar nuevos árboles Así A largo plazo Estaremos en el lado seguro Siempre que no exageres Con la construcción De nuevos edificios Esto Bueno Es lo que os comentaba Un poquito ¿No? Oh no Dos obreros han enfermado ¿Qué? No me digáis que tienen la peste No no Disculpadme No quería alarmaros Los dos han bebido agua De la ciénaga Madre mía Y desde hace horas Padecen un dolor de tripa Que les impide trabajar El agua de la ciénaga Parece de todo menos saludable Todo lo contrario Al agua fresca de un río Además tiene un sabor De lo más extraño Tú también lo has probado ¿Qué tal vez? Deberíamos excavar un pozo Sin duda El agua subterránea es potable Mirad esas moscas Que vuelan por la superficie De la ciénaga Menudos moscardones Me dan muy mala espina Es que también Hay que ser un poco inteligente Para empezar a beber De este agua Que se la ve Que está verde O sea Se camufla Con lo que es el suelo ¿Han sido estas? No me lo puedo creer Infeliz porque no tienen casa Y porque están enfermas Me imagino, ¿no? Vale, entonces Nuevo objetivo Cavar un pozo Y construir un cobertizo Vale, entonces Vamos a asignar algunos Más que nada Para que sigan un poquito talando No nos queremos cargar Todo el bosque Porque no sabemos Lo que durará este capítulo Y lo que necesitaremos Esto No, esto los vamos a quitar Aquí era Vale No queremos que talen más Y vamos a construir Bueno, pues Lo que nos pide Que es el cobertizo Ah, vale, vale Es verdad El cobertizo Para lo que os comentaba Para el tema De plantar árboles Y poder cortarlos Y también tendremos Construir el almacén Que también me lo ha pedido Y el pozo Ah, bueno El almacén todavía no Vale, vale, vale Pero el pozo sí Lo que pasa Que no tenemos piedra Y la piedra Y la piedra Eh, eh, eh La piedra Vamos a hacerlo así Que va a ser más sencillo Ah, mira Aquí está piedra ¿Esto es piedra? Tiene pinta de ser mineral ¿Verdad? No quiero De momento no quiero mineral Quiero que Que os Vamos a darle al play Porque si no No van a empezar a talar Eh ¿Dónde hay piedra? ¿Dónde puede haber piedra? Eso no es piedra Esto es de la construcción Del ayuntamiento Hmm Estos son minerales Bueno Que vayan talando algunos Porque seguramente Los necesitaremos Lo que pasa Es que no veo piedra A lo mejor eso es piedra Eh, me equivoco Pero bueno Tiene pinta de ser como minerales ¿No? Con ese color verde O a lo mejor Eh, directamente Es que lo han puesto así ¿No? El diseño de la piedra En este En este tipo de paisaje Vale Pues podemos Construir esto Como veis El círculo Es la zona que va a abarcar El terreno Los árboles y demás Así que Vamos a construirlo por aquí Ahora Ahora os comentaré Y ahora veréis Como se hace Lo de la configuración De árboles y demás Es muy sencillito En cuanto a comida No vamos muy Muy mal Eh, ¿Cuánto queda Para el invierno? Invierno en 10 días Y nos han dicho Que construyamos casas Ah, vale El pozo Entonces Eh, el pozo Que cuesta 25 de piedra Pero claro Pues sí Parece que es piedra Eh Parece que es piedra Porque hemos ganado aquí 4 de piedra Y no teníamos nada Vale Pues vamos ahí A ampliar un poquito Lo que pasa Que ahora mismo No tienen nada 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 de agua Para beber Con lo cual Hay que Hay que intentar Hacer el pozo Lo antes posible ¿No? Porque Vamos a ver Porque mira Vamos Si es piedra Vamos a hacer Que Eh, pues obtener un poquito Más Ahí lo tenemos Y esto por aquí Tampoco quiero Asignar muchos En cuanto a Que se pongan A talar Y a Y a A picar piedra Porque A ver Tampoco tenemos Muchos aldeanos Y luego ya sabéis Que esto se puede Se puede repartir Un poquito Mira Tenemos dos cazando Con lo cual Hay 12 obreros Que se van a encargar De picar Y de talar madera Pero bueno Eso por ejemplo Mira, vamos a contratar Un almacenista Que siempre nos viene bien ¿Qué hace el almacenista? Bueno, pues si os fijáis Cada vez que talan algo A ver si tenemos por aquí Mira, están llevando los troncos Pero veis Aquí se quedan troncos Han talado Y se quedan troncos Bueno, pues el almacenista Simplemente se va a encargar De coger esos troncos Y llevarlos En este caso Al ayuntamiento Que va a ser nuestro almacen Hasta que construyamos uno Que simplemente sirva Para almacenar Entonces nos viene muy bien Porque si por ejemplo Construimos una casa aquí No van a tener que ir Los aldeanos A por esta madera Y llevarlo a la casa Para construirla Sino que el almacenista Como se ha encargado De dejarlo aquí Lo va a tener mucho más cerca ¿Vale? Siempre van a partir De aquí los objetos Entonces Así Nar guardabosques Vale Lo tenemos ya Vamos a poner A lo mejor un par de ellos Es que no tenemos Muchos obreros Pero bueno De momento vamos a poner Un par de ellos Ahora miramos Lo demás Vale Podéis escuchar esto Creo es ¿Qué opináis vos? Respetable No sé cuántos No puedo escuchar Sonidos insólitos Es que cada vez Los nombres son más Más extraños Sí Esto es Es solamente este leve Zumbido entre los árboles Aun siendo tan escaso Y marchito Aquí en este pantano Es como el zumbido De la naturaleza Pero Esto tiene Un fin abrupto La cabaña del guardabosques Está terminada Este sonido brusco Y angustioso De las hachas Que crujen Pronto hará temblar Las ramas delgadas Riendo Soy realmente Un poeta De palabras Ah vale el pozo De palabras groseras Craoes podía depositar En el cobertizo Los árboles Y extraer la madera De este modo Consiguió reunir Rápidamente el material Necesario para las nuevas casas Un momento Querido Jekyll Los árboles requieren Muchos años Para crecer Y hacerse fuertes Ah sí Pero tendré que ir al grano En realidad No tengo ni la remota idea De cómo consiguió Craoes Tan rápido la madera Para los nuevos hogares Así que diré simplemente Que el pantano Que él Perdón Que él plantó árboles Y crecieron En un pispás Estoy que me ahogo Y no sé por qué Sí claro Dejadme adivinar Licencia creativa Efectivamente En la historia de Craoes Los árboles crecen De la noche a la mañana Así de fácil En efecto Eh vale Objetivo cumplido Ya tenemos a los guardabosques Vale Craoes empezaba a dejar De lado Poco a poco Su frustración Por haber huido Comenzó a centrarse En la construcción De una nueva aldea Con todo lo que había aprendido Del anterior Este ¿Quién es? Esta es nueva ¿verdad? Oye no me gusta Que aparezca aquí el menú Vamos a construir el pozo Vamos a ponerlo aquí En mitad del pueblo O incluso Vamos a ponerlo Aquí Porque quiero construir Las casas por aquí Porque no sé dónde voy a construir Las casas Hombre las puedo poner por aquí ¿verdad? Vamos a construirlo aquí Como si fuese la plaza central Eh Resulta bastante peculiar Encontrar Una aldea En mitad de la soledad De una ciénaga Supongo que vos estáis Al cargo de esta comunidad ¿Me equivoco? Por favor Disculpadme ¿Con quién tengo el placer de hablar? Me llamo ¿Cómo digo esto? ¿Genefe? Yenefe ¿No? Yenefe 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 Soy exploradora Y estoy de paso Perdonad mi asombro Pero resulta sorprendente Encontrar a alguien Tan joven al mando Oh No os preocupéis De hecho yo también Me siento asombrado De ver a una exploradora Vagar sola Por estos lares Es poco habitual Encontrar a una mujer Tan independiente hoy en día Poco quedaría de mí Si hubiera permanecido Cerca de esta guerra Busco un trabajo En cualquier sitio Por el sur Seguro que vuestro viaje Ha sido agotador ¿No queréis hacer una pausa? Os ofrezco con gusto Un sitio donde dormir Sí pues En el suelo del ayuntamiento Porque casas no hay ninguno Aunque os lo agradezco Debo rechazar vuestra oferta En este momento En este momento En este momento me resulta muy complicado Quedarme tranquila en un sitio De todos modos La ciénaga os traerá Quebraderos de cabeza Pretendemos partir en primavera Hacia el sudeste Con todo el pueblo Y nuestra Con todo el pueblo Y nuestras pertenencias Nos era imposible Realizar tal viaje en invierno El frío viento Que sopla entre las montañas Nos habría carcomido los huesos Lo comprendo Por un momento Se miraron uno al otro Sin decir una sola palabra Al mirarse a los ojos Supieron que tal Amable Craoes Me gustaría ayudaros Y por ello os quiero hacer Hay tormenta Hacer una propuesta Viveres Y yo me encargo de explorar Las montañas En busca de un camino adecuado Para vuestro pueblo Vale Vale Creo que en estos tiempos Tan oscuros es necesario Es que hay mucho texto chicos Y tampoco quiero Vale Que sí que nos va a descubrir Los animales salvajes Están atacando ¿Cómo? 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 ¿Dónde? Ese animal Está más que muerto ya Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos el pozo Tenemos esto Y tenemos esto ¿Cuáles son los siguientes objetivos? Vamos a emitarlo aquí Cavar un pozo Vale O sea que solo queda eso ¿No chicos? Madera tenemos Suficiente Piedra de momento no Pero vamos a seguir Talando Vale Mejor un pozo Que el agua de un arroyo Bueno Más que de un arroyo En este caso Con una cienerra Bueno No sé cómo la da Lo apuesto Vamos a seguir Talando un poquito de madera Esperad Que hay muchísimo Muchísimo diálogo Vamos a seguir con esto Ah Vale Lo que os decía Ahora lo hago Vamos a talar esto También Bueno a picar mejor dicho Vale Pues lo tenemos No podemos seguir así Craoes Los animales ya nos han atacado Varias veces Prefiero a los animales Servidos en un plato Que Morodeando por nuestros hogares Los carnívoros Son más astutos Y pacientes De lo que creéis Día a día Se irán aventurando Cada vez más Para paliar su hambre Me pone la carne de gallina ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Deberíamos levantar la muralla Una muralla No digáis tonterías Necesitamos más cazadores Contrataza más Y nosotros nos encargaremos De mantener a los animales a raya Vale Me imagino que Construir otro Ah vale Tenemos que construir otro No hay problema chicos Pues vamos a construirlo Y lo vamos a construir Por este lado también Bueno pues para los animales Que se puedan acercar Por este lado ahí Camuflado En mitad del bosque Perfecto entonces Siguen talando madera No hay problema en esto Además ya tenemos ahí Piedra almacenada Como os he dicho Porque tenemos aquí El almacenista Perfecto Y aquí lo que os comentaba Mientras lo construyen Tenemos esto Que podemos Pues lógicamente Plantar solo árboles Aquí Podemos plantar Y talar Que haya Pues Que esté igualado Más o menos Y aquí talar solo Entonces Esto es lo más Lo más equitativo Pero bueno Si queremos algo más agresivo Porque nos falta un poquito De madera O demás Bueno pues Para que sepáis Que están Las diferentes opciones Y aquí Bueno pues todo Todo tema de datos Y demás En cada edificio Que tampoco me voy a parar A decirnoslo Porque ya tengo Ya tengo bastante Con leer los diálogos ¿No? Vale Mira la comida Que la tenemos por aquí Perfecto Entonces Esto Quiero que lo construyáis Ya por favor No quiero que tardéis tanto Ahí están llevando La madera Y eso que tenemos Muchos obreros Cuando tengamos menos Madre mía No sé que ha pasado Con las dos personas enfermas Porque en un futuro Tendremos que construir Hay un lugar Que fabrica Medicinas Con plantas Y que bueno Se servirá pues Para la gente enferma Que no se muera Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a asignar a otros Vamos a coger Un par de cazadores también Es demasiado yo creo Pero bueno Me disgusta la idea De que Craoes Tenga que matar A tantos animales salvajes La naturaleza Es despiadada Y en un lugar como aquel En pleno bosque En una ciénaga Los hombres eran presas fáciles Mira les falta Ah no vale Están bebiendo agua Yo como simple cazador No tengo mucho interés En entender los entresijos De la construcción de un pueblo Pero creo que habéis Cimentado bien sus bases Os agradezco Vuestras palabras Esos lobos muertos Hay carne de la que podemos comer Debo reconocer que Tal 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 Los lobos realmente Atacan solo Como no Es casi como si estuvieran poseídos No seáis supersticiosos Es poco habitual Pero no tal tal En aquel momento Gaón Futuro Bueno si agradecimientos Y demás Durante los próximos Debería sorprender a la gente En cada obligatoria Ups ¿Por qué arrugáis la nariz? Arrugada tontería Me pica Salud Ups Estaba a punto de tal 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 Cerveza Decido pues si Es que tampoco quiero parar Porque si no chicos Se hace muy largo Ni siquiera ayuda las palabras Vale Si no veo que es nada importante Ah si Bueno que se están constipando Y que necesitan casas La gripe La gripe no es como ¿A qué os referís? Ya os valen Pues esta Madre mía La cantidad de texto que hay Es que esto para jugar solo Pues si chicos Esto está bien Mira Viene Ha venido un nombre nuevo Vale Construir Capilla Y construir Robar No quería robar nada Nunca robaré nada Cerrar el pico Misalabre ladrón Tranquilizado Dejemos hablar Chico primero ¿Nos han robado? Dejad que el chico Os explique Me duele la cabeza Solo sé que iba corriendo Tan rápido como daba mis piernas Si iba corriendo En algún momento Tan rápido como pude De arriba Os referís a las montañas Y las montañas Bueno Os voy a explicar un poquito Los peligros que hay en las montañas Seguramente Vale Prepararse para el invierno Por ello deberíamos terminar La construcción de la botica Y de la capilla Antes de que nos sorprenda el frío Ya ha pasado 0 de 10 días Hasta que llegue la primavera helada Vale O sea que en 10 días Comienza el invierno Y tenemos que estar preparados ¿No chicos? Perfecto Mira Este es el hombrecillo Que ha venido a hablar Salía de amarillo Salía entonces Tenemos que construir Vale La capilla Y Que lo tenemos aquí en público Vale Esta es la que os decía De las plantas medicinales La capilla Imagino que alguna casa También tendría que empezar a construir Para el tema de invierno Entonces Vamos a seguir Talando Incluso podríamos construir Otro de estos Porque si no A lo mejor nos quedamos cortos De momento Yo creo que voy a Voy a seguir Talando todo esto chicos Vale Porque esto ya lo tenemos Vale Por aquí Y los que no estén haciendo nada Pues mira Que nos ayuden un poquito En temas de talar Ahí lo tenemos Vale Perfecto Entonces Lo siguiente que vamos a hacer ¿Cuánto necesitamos? Para la capilla Necesitamos también piedra Con lo cual Bueno Pues que aunque esté Un poquito lejos Que siga Picando piedra Que la vamos a necesitar Ya os digo Aunque esté lejos De lo que es el almacén Pues tampoco pasa nada ¿No? Ahí tenemos todo lleno de piedra Perfecto Vale Tenemos que construir La capilla Y la botica Vale Pues vamos a ampliar esto La velocidad Incluso casas Tendremos que construir casas Eh Eh La capilla no la he construido nunca Con lo cual Me gustaría Me gustaría bastante Construirla ahora Pero claro Necesito casas también Antes de que llegue el invierno Que va a ser complicado Pero bueno Mira Esta nos deja ya Lo que pasa que Me voy a quedar sin nada De recursos Para construir lo otro Anda Mira Lo tengo que construir En una zona En la que haya bosque Más que nada Para el tema de plantas Y demás ¿No? Para que puedan extraer Las plantas Y Y hacer esos medicamentos Aunque me voy a cargar Todos estos árboles Bueno Aquí me imagino Que seguirán construyendo Y que podremos Seguir produciendo Pero bueno Nosotros seguimos a lo nuestro Vamos a seguir Extrayendo madera Que no va a haber problema Yo creo Vale Ahí lo tenemos Y piedra Pues también tendremos que Bueno Ahí hay bastante Aquí hay bastante Veo que por aquí También hay mucha piedra Vale Perfecto Entonces Lo siguiente Tenemos que construir La capilla Que tengo ganas Porque no la he visto todavía Podemos construir casas Que bueno Eso lo vamos a dejar Un poquito aparte ahora Porque las casas Las hemos visto Y bueno Lo principal también De estos vídeos Es que veáis un poquito Todas las construcciones Y demás Vale ¿Cuánto le queda? 25 Ya le tiene que quedar poco No sé que pensaréis de juego Si alguno de vosotros Solo habéis comprado Si alguno no lo tienes Me gustaría saberlo Más que nada Bueno pues para Para ver si os gusta Y demás Que os está pareciendo El juego Mucha gente En las valoraciones De Steam Lo está comparando Con Vamos a Coger a A uno de ellos Por ejemplo Tampoco quiero más Lo que os decía Muchos de ellos Lo están comparando Con 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 El Vanity ¿No? El juego Este tan famoso También que hay De supervivencia Que se parece mucho A este Bueno Este tiene un modo Historia Y ya Que bueno Que cada uno Se saque Sus parecidos Pero Las valoraciones Muchas valoraciones En Steam Están siendo negativas Por eso ¿No? Porque los están sacando Parecidos Y dicen muchos Que es una copia Yo tampoco Quiero opinar Porque Alvanice No Lo probé Muy poquito O sea Que tampoco Tampoco puedo decir Oye Me gusta esta construcción Vale Tenemos aquí la capilla El círculo azul Muestra el área De la capilla De influencia Trata de influir En el mayor número De habitantes posibles Vale Pues lo vamos a colocar aquí Incluso Ahí Aunque esté un poco En mitad Vamos a ponerlo incluso Ah no Que la capilla es así Vale Vale O sea Que afecta a toda esta zona Que si ampliamos zona Habría que construir Más capillas Vale Perfecto Pues nada Nosotros seguimos Ya hemos construido Lo que nos falta Y ya simplemente Sería construir Alguna que otra casa Que bueno Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Vamos a construirlas Por ejemplo Por aquí Vamos a construirlas Así Incluso Vamos a construirlas De perfil O así Inclinadas Incluso Para que no quede Tampoco todo muy Muy perfecto Un pueblo tan perfecto Me gusta que quede Un poquito así Desigual Vale Pues por ahí Lo están construyendo Simplemente Era construir la capilla Y luego prepararnos Para el invierno Que me imagino Que será Pues construir casa A todos Tener comida suficiente Lo típico ¿No? De supervivencia Así que Mira Llega un nuevo mercader Este es el que No El que ha llegado ¿Verdad? Era Sí Puede ser El punto amarillo Antes que os he señalado ¿Este dónde va? Ah Cazar Vale Vale Que es un cazador Ok Perfecto Vale Pues vamos ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Porque esto le tiene que dar Un montón Ah no Solo quedan recursos De piedra Pero Si no veo mal Tenemos piedra suficiente ¿No? Aquí se ha construido una casa Vamos a seguir construyendo Casas para Para la gente Ahí las tenemos Perfecto Lo que pasa es que Claro Se van a entretener en esta Y no van a construir la capilla Pero bueno Es que quiero ver la capilla Quiero ver el edificio De la capilla Estábamos viendo esto Ah mira Ya está la capilla Vale Y aquí me imagino Que también Ahí al clérigo Le podremos contratar Vamos a poner a uno Y mira Cada edificio Se puede Se puede ampliar No sé si estéticamente Cambiará Porque todavía No he ampliado Ningún edificio Pero bueno Puede que sí Que estéticamente También cambia Al ampliarlo Ahí tenemos una casa Vamos a seguir Bueno pues Construyendo Construyendo casas Y preparándonos Para el invierno Que quedan ya solo Tres días O sea Queda bastante poco Vamos a A seguir talando Y nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya os digo Que si os sigue gustando El juego Yo no tengo ningún problema En seguir subiéndolo Simplemente Bueno pues decírmelo Ya sabéis Que bueno Si os gusta también Y le dais a like Pues ya sabéis Que me vais a ayudar Un montón A mi el juego Me gusta bastante Es Bueno pues Un juego De supervivencia Como otros muchos Que conocemos Pero no sé El rollo de la historia La verdad que me gusta mucho Aunque aquí veáis Que la pase un poco Y demás Es porque estoy grabando Y tampoco quiero que se haga Enorme el vídeo Así que nada chicos Espero que os esté gustando A mi Como digo La verdad que Bueno Está bien el juego Y nada Ya sabéis que Cualquier like Me ha ayudado un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Me la podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!